¿Qué es el gobernador de Puerto Rico? La democracia son unas primarias. Y pues, yo creo que nosotros, si algo yo quiero aportar es la discusión de ideas. Los retos a que se enfrenta el país son muy grandes. Y yo lo que abono es eso, la discusión de ideas. Además, esta decisión hay que dársela al pueblo. Hay que conseguir 10.000 en dos. El pueblo dirá, si el pueblo consigue 10.000 en dos detrás de las ideas que yo promojo, pues como no, yo daré el paso al frente. Las soluciones, los políticos de carrera, los políticos, los candidatos mediáticos, no le han servido bien a este pueblo. Pero, además, este servidor se caracteriza, la gente que me conoce, pues yo critico bastante, critico bastante lo que no me satisface, lo que no me gusta. Pues entonces es tiempo de que de la misma manera que critiquen, yo asuma una responsabilidad y proponga soluciones a los problemas que aquejan al país. Yo creo que al gobernador Fortunio le tocó gobernar en una circunstancia muy difícil. Ahora, la medicina amarga le tocó tomársela solamente unos pocos. Y de hecho, todo el mundo, yo creo que estamos de acuerdo en que a un sector que no se le dio participación en estas decisiones difíciles fuera del sector obrero. Entonces, la medicina amarga, para unos pocos, mira, no es medicina amarga. Y mientras que haya habido otros, que hoy en día están quizás más apoyantes de cuando empezó la discusión sobre lo que eran las medidas necesarias para corregir el cuadro fiscal de Puerto Rico. De eso es de lo que se trata. Uno se tiene que identificar particularmente cuando hay que tomar decisiones difíciles con el más necesitado, porque ese es el más impactado.